¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro canal! Yo soy Naida y estamos otra vez aquí en el reto de los 100 bebés. Estamos aquí en los últimos momentos de nuestra querida Nadia. Está aquí estudiando sus libros para ser ella una buena vampira. Y realmente no sé por qué va de su forma vampirca, pero bueno. Así que antes que nada quería daros las gracias a los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, estáis comentando de verdad, sois todos unos amores. Y chicos, si no me seguís por Twitter, dejaré mi Twitter por aquí, estará a puntito a puntito de aparecer. Porque sobre todo por Twitter digo cosas que ocurren con el canal. Por ejemplo, el miércoles este pasado hubo un problema con el vídeo de Kitty Power y lo tuve que volver a quitar. Y era un vídeo que tenía un montón de comentarios y me dio una lástima por favor tener que quitarlos. Contesté a todos los mensajes que me pusiste, a todos los comentarios. Pero es que no pude, no pude salvar ese vídeo. Lo intenté editar del propio YouTube y fatal. Así que chicos, vamos a seguir. A ver, ¿dónde me lo vas a poner? Espérate, 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 ¿dónde vas? ¿Por qué me lo vas a guardar? Es que yo no sé por qué me lo guardan. Vamos a ver, vale, y le das sin querer, vamos a abrir. Venga, méteme el libro ahí, va. Venga, va, ahí va, ponlo. Y yo ahora te lo saco. Si es que, si es que... Bueno chicos, a ver... ¿Me muero? No. Ese es nuestro padre. Mira, aquí tenemos a ella, a nuestra querida Nadia. Que de hecho, vamos a ver, vamos a pedirte, por favor, oculta la forma oscura. Y mirad aquí a cuántas personas tenemos. Tenemos a Venus, que se convirtió en Strauss. Y se ha venido aquí a vivir con su hija y sus nietos. Pues, le hemos pillado un poquito... ¿Qué te pasa? Pensar en miembro de la familia. Dar abrazo. Ya siempre se va a dar abrazos. A ver, lo primero, atuendo. Cambiar atuendos. Ponte de diario, que te veamos. Esta chica, creo que ella ya es... Vale, ha terminado los deberes. Creo que es veterana, sí. Es veterana. Muy bien. Y ahora está aquí para su hija. Vamos a ver, a Flavio. Lo van a tener aquí como... Como comida, puede ser. No lo sé, la han gatusado ahí. Aquí tenemos a nuestro hermano. Y aquí tenemos... Aquí, a la señorita. Mirarla, qué guapa que va. Mirarla, qué preciosidad. Ha salido perfecta, eh. Mirarla, qué bonita. Me encanta una barbaridad. Y aquí con su hermano. De hecho, a ver... Vamos a hacerle una foto mejor. Ya... Ya están a punto ya de ser mayores. De hecho, os... ¿Quién llama, por favor? ¿Quién llama? Muy bien. Muchas gracias, papá. Porque ese es su papá. Vamos a decirte que te cambies... A ver... Los atuendos. De hecho... Uy, perdón. Atuendos. Cambiar atuendos. Mirarla. Tenemos este. Pero este no quiero que se lo ponga ahora. Pero quiero enseñaroslo. ¿Veis? Mirad, qué provocativa que va. Esto lo va a hacer cuando... Porque es una chica rebelde. Mirarla, qué provocativa que va. Pero vamos a dejarla ahora. Como es día. Tampoco quiere que su madre... Así lo sepa mucho. Así que se va a poner este. Esta camiseta va mejor. Por... A ver... Vente para acá. ¿Esto qué es? Colócatela en el inventario. Sí. ¿Y esto también puedes colocártela en el inventario? Pues también. A ver, ¿dónde están mi madre? Están aquí. Pues vas a venir aquí. Vale, he terminado los deberes. Hoy es sábado. Mirad, también he cambiado a Nadia. Le he puesto esta ropa. ¿Dónde vas tú? ¡Ay! ¡Qué mona! Ah, por cierto. He cambiado esto un poquito. ¿Sabéis? Lo he cambiado. ¡Qué mona! Me ha gustado. ¿Qué te va a decir tu madre? Vale. ¿Me puedo hacer una foto con las tres? No, me parece que no. Me parece que no. Bueno, pues vamos a hacernos una... A ver. Vale. Ven aquí, ven. Ven. Elogio sincero. Amistoso. Compartir. No conocer mejor. No. Quiero hacer una foto. Oh, espera. Es de a través del móvil creo que era, ¿no? A ver. Trasladar, comprar, hacerse autofoto. Hacerse una foto con... No. Ven aquí, hija. Vamos a hacernos una foto tú y yo. ¿Vale? ¿Te parece que esta foto no la vamos a llevar? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ahí está! Tiene que mirarla. ¡Qué guapa que va! Así. Y vamos... Vamos a cogerlas todas. Esperar un momentito. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por Dios! Así y así. Por si sale alguna, mal. Vale, las tenemos. Vale, mira. Lo tienes tú, ¿verdad? Vale. ¿Se ve esta? ¿Esta se ve bien? Sí. Vale, así que vamos... A ver. Vamos a ver. Vamos a poner... Añadir marco. Y se lo vamos a dar... No, tú no. A nuestra hija. Vale. Y aquí creo que arriba... ¿Por qué? A ver. Vale, y esta... Vamos a añadir marco. Y también... Se la va a llevar... Aquí están. Una y otra. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que ella se lleve... Estas fotos? Porque ella... Si no habéis visto el speed sim que subí el sábado... Mira, de hecho a ella la tenemos... Aquí. Y de hecho... Vamos a ver. Es que... Es que yo también... Y con esta... Vamos a ponerle marco... Y ya tenemos... A las dos también. Uy. Ahí. Tenemos a una... Y tenemos a la otra. ¿Veis? Esta es Venus. Esta es Nadia. Y ahora es Nadia... Con su hija Noa. Me encanta. Ya tenemos en esta... En esta casa... Y aquí... La doña... Se la va a llevar... De hecho... Ya se está llevando varias cositas. Esto lo vendemos... Porque no lo queremos. ¿Tú cómo vas hermano? Esto... Pues tú también véndelo. Tenemos... Mira... Tiene ella... Tiene en su inventario... El muñeco parlante Cucurucho... El llamacornio... Que se lo va a llevar... Esto va a ser su juguete... Favorito... Que se lo va a llevar... Se va a llevar varias cositas... De hecho... Hemos reformado un poquito las casas... Aquí ya no va a haber ningún bebé... ¿Nos podemos llevar esto? No... No podemos... De hecho... Creo que también se va a llevar esta... Porque es lo que más se utiliza... Y bueno chicos y chicas... Creo que... Esto ya está llegando a su fin... Con ellas dos... ¿Y qué vamos a hacer hoy? A ver... Bueno... ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo estamos haciendo directamente... Vamos a releer a tú... Que quiero que hagas más... Porque a ver cómo vas... Te faltan un montón... Te faltan un montón de cositas... ¡Ah sí! Por cierto... Por cierto... Que se me había olvidado... Tenemos siete cuadros... Este va a ser así... Porque este va a ser de despedida... Tenemos siete cuadros... Y ahora tenemos dos de estos... De hecho... Creo que... Tú te vas a dejar de leer... Y vas a ver si... Puedes pintar otro cuadro... Uno subrealista... Grande... Tenemos estos dos pequeñitos... Y tenemos... Todos estos... Estos... Diez... Así que... Vamos a hacer... Se los vamos a poner... Porque ella se los va a llevar... A ver... Ok... A ti también... Y este... También... Muy bien... Me gusta... A ver... Vamos a comprobarlos... Sí... Lo tiene todo... Eso es... ¿Dónde estás? Mirad... Este es del pack nuevo... De... De mi primera mascota... Vamos a hacer... Que se lleve mejor... Vamos a preguntarle... A ver qué ha hecho nuestro hermano... Si sabe algo... Vamos a hacer cotillas... Y pero está preciosa... ¿Eh? Te voy a servir el atuendo... Ja, 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 ja... ¿Y tú? ¿Qué te pones aquí? Oye... Oh... Qué lástima... Qué lástima... Flavio... Porque... No hay... Mira... Vamos a hacer una cosa... Yo creo que... A ver... Déjate de hablar... ¿Te llevas bien con tu hermana? Sí... Muy bien... Me gusta... Me gusta... Llévate bien con tu hermana... Y con... Propag... Ah... Propagar rumor desagradable... Vamos a hacer eso... Ay... Por cierto... Por cierto... Creo que es... Ella... Ella la tiene que coger... De hecho... Vamos a manejarla... A ella ya directamente... A ver... ¿Qué? Cogemos el correo... Porque el correo... Jeje... Eran los regalos... Que nos daban... A ver... Déjate de hablar... Déjate de hablar... Y vente para acá... Si no habéis visto la casa... Esta casa... Si... Recibe muchos likes... Este capítulo... Voy a subir... Esta casa... Para que os la podáis descargar... Venga va... Coge todo... A ver... ¿Qué tenemos? Ti, 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 ti... ¡Uh! ¡Cuántas cositas! De hecho... Vamos... A ver... No... No, 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 no... Que voy a venderlo... Le va a dar... Cierta cantidad... Para que pueda solventarse... Nadie... Pero... Ella va a salir de aquí... Directamente... De todos los cuadros... De hecho... Creo que... Se tendría que poner... Que... No he puesto caballete... ¡Ay! Mirad esto... ¡Ay! ¡Qué guay! Eh... Voy a colocar en el inventario... Muchas gracias, mamá... Así me gusta... Y ahora voy... Y le quito el cuadro... A mi madre... Ahí voy... Toma ya... ¡Ay! ¡Mi madre se ha puesto otro! Muy bien... Me encanta... Eh... Cuadro de arte pop... Me gusta, me gusta... Venga, dale ahí... ¿Y tú? Es que ya eres... ¿A quién conoce, por cierto? ¿A quién conoce? Solamente conoce a sus hermanos... Tú eres hermano, ¿verdad? Compi, hermano... Sí... Vale... Y este es su padre... Que en realidad... Está casado con su abuelo... Para que veáis... Todo esto... Un entramado... Así de... De complicado... Vamos a ver... Vamos a hacer que venga aquí... Quiero aplicar maquillaje... A ver... Creo que... A ti te vienen... Creo marrones... A ver... Ojos marrones... Y titi... Rojo brillante... Voy a hacer eso... Sí, porque... Ya... Este capítulo va a ser... ¿Quién está cantando? Tan mal... ¡Madre mía! ¡Uf! Por favor... No, 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 no... ¡Qué mal canta! Tú te vas aquí a maquillar... Mientras tanto... Mira... Estás... Cogiendo las cosas... De tu madre... ¡Jeje! Me encanta... Se pone súper coqueta... Me gusta una barbaridad... ¡Ay! Me encanta... Mirarla... Si es que es preciosa... Es preciosa... Es preciosa esta sim... Ahí va... Venga, venga, venga... Maquillate... Bueno... Vas natural... Eso es lo que te ha enseñado tu madre... ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Abuela! Creo que te conozco poco... ¿Presentación amistosa? ¿En serio? ¿Eres mi abuela? ¿Cómo es que no te conozco? ¿Y tú cómo vas? Venga, que voy a cogerte este último... ¡Ay, qué bonito mamá! Y creo que... De hecho, tu abuela... ¿Por qué estás coqueta? Charlar... No hagas nada con tu nieta... A ver... Abrimos... Eh... Vale... ¡Enhorabuena! Nadia... ¡Ah! ¡Una obra maestra! ¡Me encanta! Ven aquí, anda, ven... Eh... ¿Vas a preparar una... Gourmet? Y lo vamos a dejar... Ya ahora mismo... Para el próximo... A ver... ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Tarta, tarta... Tarta multipiso... Y tú... Mientras tanto... A ver... ¿Por qué estás hablando así? Si estás... Para allá... Vamos a vender... No... Vas a colocar en el inventario... Y tú... Creo que... Uf... Te lo has vuelto a guardar aquí, ¿verdad? Sí... Míralo... Aquí está... Releer... Que tenemos que hacer cositas para poder avanzar... A ver... Porque no podemos meditar, ¿no? Titi, titi... Meditación oscura... No necesitas recuperar energía vampírica en estos momentos... Vale... He pensado lo que podía... Vale... Muy bien... Pues... Creo que me vas a coger el definitivo ya... Déjate ese... Y coge el definitivo... Y así... Vas haciendo... Y a que me lo guardas... A que no te lo guardas ahí... Muy bien... Yo no sé para qué... Tenían que guardárselo... No guardarlo aquí directamente... Pero bueno... Todo... Todo es así... Bueno, chicos... Vamos a dejar esto por aquí... Y ahora sí que sí me despido de todos vosotros... Muchísimas gracias por los que os estéis suscribiéndole... Estar dando like... Estéis comentando... De verdad, sois todos unos amores... Y ahora sí que sí me despido de todos vosotros... Con un... Chao... 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 Chao...